Ok, grabando demo, super estéreo Escucha, escucha Eres, 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 eres Culo musical Has buscado En, en, en Toda Venezuela Toda Venezuela Está mezclando Está mezclando El DJ más creativo de todos los tiempos DJ Giancarlos El Chino Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor se ve Que ilumine con luz de primavera Era tan linda Era tan linda Más linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Hey 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 Muchacha Triste Hey Hey Dame Un beso Eso Un beso La música La música Que te llega Al corazón Milla 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 Me quise hablar Y me acerqué No sé por qué Pero temblé al verla Pálida flor No me sonrió Mas su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Hey Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Eres mi gran pasión Querido Eres lo más amado En mi vida Yo nunca he pensado En dejarte Eres lo más divino En mi vida Si algún día Me pasa un hit Por otro Por mi parte Te digo Que nunca más Volveré A tener Un amor Tan bonito Como el Que me das Un amor Que está tierno Y lleno De felicidad Producciones Star Music Star Music Producciones Faleza La Destructora Memes Mix Tu página Fue Fue Esa noche De amor Cuando te conocí Que noche Tan feliz Cuando Tu amor Me entregaste Y tú Me juraste Que era Para mí Noche De amor Y deseo Eran Las estrellas Todas Para mí Y tú En mis brazos Rendidas Dos cuerpos Haciendo El amor Ese calor Que de ti Surgió Yo no Podré Olvidar Jamás Eran Tus cuerpos En dulce paz A la luz De las estrellas Solo Te pido Que por favor Vuelvas A mí Una noche Más Porque Sin ti Me siento Morir Vuelve De nuevo Mi amor Ese calor Que de ti Surgió Yo no Podré Olvidar Jamás Eran Dos cuerpos En dulce paz A la luz De las estrellas Solo Te pido Que por favor Vuelvas A mí Una noche Más Porque Sin ti Me siento Morir Vuelve De nuevo Mi amor Yo quiero estar Cerca de ti En la vida Y disfrutar Y disfrutar De esos momentos Bellos De eso Que tú Lo eres Todo En mi vida Sentir el lindo amanecer Junto a ese cuerpo De tener Vivir Contigo siempre así Y protegernos El mar Siempre Junto a ti Pensar Que eres Mi jardín Que eres El mar Un sol placer Para querernos Producciones Melena Nadie se ve Diseñador gráfico Amor Activo En total movimiento DJ Y al canto El chino Corazón Corazón Tengo Celos Tengo De verte Hoy En otros brazos Siento Rana Siento De acariciarte En mi regazo Ay Amor Me estás jugando Con mis sentimientos Ven A mí No puedo Marte Solo El pensamiento Acaríciame Amor Acaríciame Tengo Tengo Suelos Tengo Que inquietan Mis días Si es tío Siento Tan asiento Que hacer todo Tu cuerpo Mío Ay Amor Tú Estás jugando Con mis sentimientos Ven A mí No puedo Amarte Solo En pensamientos No Hubo Tiempo De apagar La luz Despacito Yo te Desnudé Mi Noticia Tu Vida Darme A su Ludo En la Garganta Cuando La Lapa Mi Fiel No Hubo Tiempo De apagar La Luz Y Tu Cuerpo Me Sabe A mi Bien El Sudo Que hay En tu Espalda Me Venena Y me Da Ganas De Comerte De 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 No Tiempo De Apagar La Luz Cuando Te Miro Cuando Yo Siento Suspiro Cuando Te Quiero Abrazar No Tiempo De Apagar La Luz Cuando Te Siento Lo Que Quiero Cuando Yo Siento Suspiro Cuando Penegras Mi Fiel Te Juro Que Vamos Si Hasta Ya Ya Mi Cuerpo No Lo Aguanta Más Tus Caricias Y Me Huenzas Que Derrite A Mis Siento Suspiro Por Ti No Tiempo De Apagar La Luz Y Tu Cuerpo Me Sabe A Bien El Sudoc Que Hay En Tu Espalda Me Menena Y Me Da Ganas De Comerte De Una Vez No Tiempo De Apagar La Luz Cuando Te Miro Cuando Yo Siento Suspiro Cuando Te Quiero Abrazar No Tiempo De Apagar La Luz Cuando Te Miro Cuando Yo Siento Suspiro Cuando Ven Entras Mi piel No Vamos A Tentar Nuestra Món Puede Acabar Cuando Yo Siento Suspiro Cuando Te Quiero Abrazar No Tiempo De Apagar La Luz Yo Siento Lo Nuestro Amor Puede Acabar Llevo Mis Pantalones Por La Cadera Voy Despacito Lento Por La Verena Siento Que Me Desnuda Por La Vida Y Yo Me Siento Atrapada En Tantos Ojos Ajenos Yo No Soy Capaciente De Las Que Dicen Y Esos Chicos Se Ríen Por Estir Felices Pero Yo Me Doy Cuenta De Lo Que Pasan De De Mis Pantalones Los Huecos Que Me Delatan Por Esos Mónicos Se De Los Pantalones Que Provocan Sensaciones A Los Chicos Si no Los Cosas Tú Ven Que Me Los Cos Yo Si no Los Cosas Tú Ven Que Te Los Cos Yo Y Si no Los Cos Tú Ven Que Te Los Cos Yo Y Como Si yo Fuera Linda Sirena Me Voy Camino A Casa Con Luna Llena Y Esos Hombres Tanecios Que Me Enamoran Cuando Me Ven Caminar Un Poquito Me Demoran Yo No Soy Chica Pa' Que De Esas Que Dicen Y Esos Chicos Se Ríen Por Infelices Pero Ya Me Dan Cuenta De Lo Que Pasa Detrás De Mis Pantalones Los Huecos Que Me Delatan Por Esos Mónicos En Los Pantalones Que Provocan Sensaciones A Los Chicos Por Mi Casa Por Esos Mánicos En Los Pantalones Que Provocan Sensaciones A Los Chicos Yo Y Si no Los Cosas Tú Ay Que Me Los Coso Yo Si no Que Que Pena Que Pena Que 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 pena, que no te acuerdes de lo que hicimos aquella noche en la más serena Que pena, que ese amor fuego que no jugamos que en la mano valió la pena Que pena, que no te acuerdes de lo que hicimos aquella noche en la más serena Y mi corazón se quedó despertado desde que el amor terminó Y si no te acuerdas de mí déjame morir aquí y no le tengas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí déjame morir aquí y no le tengas compasión a mi pobre corazón Que pena, que pena Que pena, que no te acuerdas de lo que hicimos no queda nada, solo quito una larga pena Que pena, que hoy quiero ser dueña de tu vida, me hagáme que el amor no se espera Que pena, que no recuerdas que prometiste que volverías de luna llena Y mi corazón se quedó despertado desde que el amor olvidó Y si no te acuerdas de mí déjame morir aquí y no le tengas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí déjame morir aquí y no le tengas compasión a mi pobre corazón Con más música mezclada, solo para ti DJ Yagliando Cuando tú me invitas papito a bailar, el son de la rumba me hace palpitar Y cuando me abrazas no sé qué me da, todo en mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueño De mí estás enamorado Y has realizado mi sueño Estar conmigo a tu lado Y mi otro corazón Se mueve mi cabeza Y tengo la razón Pero es la realidad Y mi otro corazón Se mueve mi cabeza Y tengo la razón Pero es la realidad Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Pa' darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu peza Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy por mi vereda Y me voy por mi vereda Y me voy por mi vereda Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Ya no quiero tristeza Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre, tonto, perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio, sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Ya Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracansado? Falsaria Tus lágrimas Ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme tonto Sentirme fracasado? Descaro Descaro Si quieres mi amor Júramelo Armando un cerebro Diseñador gráfico Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando el amor, después llorando Y no me importa perderse Tal vez perderte es mejor Que andarte entrando a la suerte Por un capricho de amor Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andarte entrando a la suerte Por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme porque llegues tú a ilusionarme Y no me importa perderte No me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andarte entrando a la suerte Por un capricho de amor Y no me importa perderte Tal vez perderte es mejor Que andarte entrando a la suerte Por un capricho de amor ¿Ves cómo llegué a quererte? Aunque no podía verte Tú siempre vení dudando Yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Si quieres rumbear con DJ, Giancarlo En chino Yo, soy tu sombra Escríbenos a través de la red En Facebook Conocido como Giancarlo El contacto directo Sé que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Por una tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo cobré Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho de amor Y de miel Rico, rico Rico, rico Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Voy sola sin él Y extraño mis noches De amor Y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho De amor Y de miel De amor Son mis ansias Y de miel Mis deseos Hoy me arrepiento De lo que pasó Fue maravilloso Mientras existió Más tengo una pena Al estar sin él Y es que me hace falta Su amor Y su miel Si te das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho De amor Y de miel Y te vas Y te vas Lejos de mi Y no se Como puedo estar Sin ti Y ese amor Que yo siempre Te ofrecí Y algo mas Morirá Dentro de mi Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricias Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas De amor Que te ofrecí Y el recibirte Entre mis brazos Siempre a ti Y el recibirte Y el recibirte Janicardo El Chino Feliz Conmigo Que bello es Contigo amanecer Sentir que tú Me quieres Solo a mí Al despertar Con tanta emoción Con lo que pienso El día anterior Desde mañana Al despertar Siempre que estoy Veniendo Junto a ti Amarece Un beso Es un jardín Lleno de luz Cada amanecer Por la sonrisa Que me das Cada mañana Cada día Cada día Cada día que amaneces En mis pasos Lo que siento Es que somos La pareja Más feliz La dulzura Que se escapa De tu boca Tan ardiente Que quieres Más amor Del que te doy Tiene todo lo que quieras Que el amor se muera Porque siempre yo estaré Muy junto a ti Pasarán más de mil años Estás así de cien años Y por siempre tendré un bello Como amanecer Sí, nene Un poquito, papi Más feliz Un poquito De tu amor Un poquito Un poquito Quiero yo Un poquito Un poquito De tu amor Un poquito Un poquito Quiero yo Un poquito Un poquito De tu amor Un poquito Para calmar Un dolor Pequenito Un poquito Quiero yo Un poquito Lo demás Me lo darás Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo, un poquito. Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo, un poquito. Si me das tu corazón cariñito, yo te doy un beso con sabrecito. No me negues a ese amor tan bonito, no me negues que por ti me agarrito. Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo, un poquito, un poquito. Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo, un poquito. Si. Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo, un poquito. Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo, un poquito. Cuando vienes y te vas me repito que tienes un corazón muy durito Quédate un poquito más cariñito y verás que te pondré bien loquito Un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito de tu amor, un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, un poquito, ay cariñito, damos de ser un poquito, anda Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del mío, quiero me rompas hasta el corazón Cuando te siento que llamo a mi pecho y tu sudor resbala por mi piel Una locura de amor que me embarga, a razón pierdo siento enloquecer Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy Mi corazón nena, mi corazón nena, mi corazón nena, mi corazón te amo con gran pasión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor, saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón busco tu inspiración Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón bebe hasta la razón Amarte corazón, corazón Producciones Star Music Producción Nene, mi corazón nene, mi corazón, star music Producción Nene, mi corazón, producciones Nene, mi corazón, producciones Venezia, la Destructora A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esa pasión por ti Ayayay No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que toda te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Perversa Siempre mintiendo, siempre mintiendo No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que toda te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres ¿Hasta cuándo mi amor, por tu culpa voy a morir? ¡Ay, ay, ay! ¡Farsa de embustera! Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres ¡Ay, ay, ay! Nuestro amor se está muriendo ya, no le dimos la felicidad Ni el calor que merecía él, guías y hacerlo revivir Llegó el día no anhelado por mí, ni tampoco esperado por ti El derrumbe del amor llegó y no dimos marcha atrás Ya nuestro amor se derrumbó, nuestro romance se acabó Solo mi almohada tengo yo, para aliviar este dolor Ya nuestro amor se derrumbó, nuestro romance se acabó El derrumbe ya sepultó, todo lo que es nuestro amor En el jardín de nuestro amor está Todas las huellas de tu engaño cruel El cual me hiciste para ser mujer Toda la vida junto a ti Largos años pasamos tú y yo Fue mi grande, mi felicidad El derrumbe está muy cerca ya Nuestra flor se marchitó Ya nuestro amor se derrumbó, nuestro romance se acabó Solo mi almohada tengo yo, para aliviar este dolor Ya nuestro amor se derrumbó, nuestro romance se acabó El derrumbe ya se derrumbó, todo lo que es nuestro amor Que si lo sepultó, lo enterró Está mezclando, está mezclando Cuando te sientas que todo te molesta Y el mundo entero te llena de tristeza Y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles Y caminando encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Mira la gente, la fiesta está empezando Y su energía empieza a contagiarnos Hay gente alegre que vibra y se enloquece Y divisiones hoy se desaparecen Anímate, es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, papá chongo! ¡Qué bueno! ¡Ay, papá chongo! 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 Estoy muerto, estoy muerto Dame un beso, sí, sí Dame un beso, sí, sí Papachongo, ay, ay Papachongo, ay, ay Dame un beso, dame un beso Papachongo, papachongo Eso, 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 eso Papachongo, papachongo Papachongo, papachongo Papachongo, papachongo Papachongo, papachongo Dame un beso Sí, sí, sí Ay, ay Ay, ay Salvatore Raúl Salvatore Tampoco más Yo quiero tenerte junto a mi cuerpo Dame, 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 dame más Tampoco más Ay, papá chongo de mi vida Dame, 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 dame más Tampoco más 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 Si tú me quisieras yo te daría Dame, 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 dame más Papá chongo Ay, sabrosura Yo te adoro Mi tesoro Eso, eso Eso, eso Hongo, hongo Hongo, hongo Papá chongo Papá chongo Papá chongo Papá chongo Dame, 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 dame más Dame, 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 dame más